¡Suscríbete al canal! Igual, así que... Cuando nos vayamos seguramente... Cuando nos vayamos estoy por hacerlo ya, de hecho Para ponerlo en la nave Me lo llevo, sí Esto no pasa nada porque esto lo acabaremos usando, así que... El hecho es que tengo que recogerlo todo Hombre Sí, no A ver Ahora me aclaro Todo esto baila la nave Eso está claro Pero... Tengo cofres más patateros Como este de piedra Espérate Vale Y aquí... Puedo meter alguna que otra cosilla Saplings... Pues me da un poco más igual la saplings Puedo meter lo de regar Es decir, la azada Y la regadera Puedo meterlas ahí Esto no sé ¿Has aprendido a fabricar? El cofre de piedra Estupendo Vale Eh... Tenemos suficientes núcleos de estos Está más cerca de hacia la derecha Me dice No recuerdo Creo que estaba bastante lejos, eh De hecho, pero bueno Da igual No petes Eh... He cambiado el programa de grabación No estoy grabando con el mismo programa que... Que el anterior Porque me habéis dicho que se desincronizó Entonces estoy probando con otro programa de... Para grabar Y a ver qué me decís A ver si este se... A ver si no se desincroniza Por favor Sería un detallazo No sé qué pasó Para que se desincronizara así Tengo ni idea, eh Pero... Como digo Estoy grabando con otro programa A ver qué... A ver qué tal A ver si no me vuelve a dar error Aunque esto está petando bastante Me da un poquito de miedo, eh Que... Este no es agresivo Este es buena gente Aunque por el aspecto no lo diría, eh Pero vale Vale Tenemos que encontrar El bicho ese Para poner los fragmentos Ala Que gratis eso Vale Tampoco hemos encontrado arma Es que no hemos investigado tantísimo, eh Realmente El mundo El mundo solo hemos mirado la superficie Pero si nos metemos a... Uy Esto está petando mucho, eh Esto no sé yo, eh No sé yo este programa para grabar No sé yo Eh... Heldon, por favor Ahí está Se me ha ido Es que, claro Me pasan mil cosas Y se me va la cabeza Por donde quiere Que estaba yo Sí, lo de investigar cosas Que... Nos habremos dejado bastantes Creo yo, eh ¡Hola! Se ha lanzado a cuenca No, déjame Joder, qué mala gente son, tío Cúrate Entonces Está petando bastante Esperemos que no se... Desincronice Y respecto a explorar Pues no sé si Exploraremos ya este O esperaremos a... A ir a otro planeta Para explorar bajo el suelo Me refiero Porque la superficie ya la veis Pero... En el subterráneo Pues hay cofres Hay armas Que te pueden salir en cofres Que vamos con la... La espada esta patatera Entonces no sé yo Vale, veamos Fragmentos Veinte, tengo treinta y ocho ¡Activated! Parece que se ha activado correctamente el portal Se ve que... Otro mensaje está llegando ¡Oh! ¡Oh! Ven, por favor Necesito ayuda urgente El universo depende de ello Utiliza el portal ancestral Y encuentra el arca en ruinas Pasando el puesto avanzado ¡Ojo! Que vamos a salvar el universo entero, eh Pues donde sea Teletransporta, a mí A donde quiera que sea eso ¡Guaya! Parece que son Goku Aterrizando Vale Por la derecha Y esta es la zona Sí, esta es la zona Guay ¡Mira! ¡Hay un perrete! No puedo matarlo Infinity Express Y nos venden cosas Chocolate, seda, lona Nos venden por dinericos No tenemos mucho, así que Mejor no voy a gastar Mira Hay gente por aquí Toda la humanidad esparcida A lo largo del universo ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Saludos Espero que tengas un buen día Conocerás Un compañero Superviviente No conocerás por caso De algún científico Que pueda Ayudarme en mi investigación ¿Verdad? Un Stargazer Hasta que me di cuenta De que ya no estaba De acuerdo con sus ideales Ok, ok Una tienda como cerrada Hay muchas cosillas, eh Está guay esto Oh Puedo hacer Dumpling de carne Ok Me cuesta 75 Bueno, paso Oh, cuánta gente No es mucho Pero hago lo que puedo Para mantener este sitio Funcionando como un reloj Un pingüino Y me habla Tienes una nave Debería echar un vistazo A la bahía del pingüino A menudo tenemos cosas útiles Para viajeros Vale, esto es como una Una central espacial Por llamarlo de alguna forma Ah Voy a ponerle aquí Eh Tiendeficas Tiendeficas Ala De Ark Y Tiendeficas De Ark es donde hemos salido Que es como un poco Hacia afuera Y Tiendeficas Vamos a salir ahí directamente Vale Aquí hay muchas chomigas Que hacer Vale Así que vamos Uy va Tenía que partirme la cabeza Yo Uy, un astronauta Ahí Vale A ver Veamos Varias cosas Como veis hay cosas en inglés Y tal Vamos a la misión Que está por la derecha Según por aquí Ten, 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 ten Alguien necesita nuestra ayuda Punchin, punchin, punchin Oh Mmm Oh Joder Que dibujito Madre Hola Hola querido Eso que llevas ahí Es un manipulador de materia Excelente Así que eres un protector Tengo que darle yo a algo Siento decirte que quizás seas el último Tras la terrible destrucción de la tierra No, pasa solo, eh Yo no hago nada Me temo que es inevitable que nos hayamos conocido ahora Hmm, ¿por qué? Me llamo Esther Bright Una gran protectora ya retirada Lo dejé hace ya unos años La decisión fue difícil Pero no podía abandonar mi investigación Hmm Interesante He descubierto cosas olvidadas hace tiempo Que repercuten gravemente en el presente Ojo Olvidadas hace tiempo Hace mucho tiempo había una fuerza conocida como el cultivador Que mantenía el balance en el universo Mira la estatua ahí Bajo su influencia reinaba la armonía Y fue así durante eones Hmm Pero esa tranquilidad sería finita Un ser se alzó Un ser de odio y destrucción Era la ruina La ruina no apoyaba ninguna forma de vida Y esparcía destrucción sobre el universo Ese es el caraculo, eh Que ha destrozado nuestro planeta Luchó para extinguir toda vida Y lo habría logrado Si no hubiese sido por el sacrificio del cultivador Es como un pulpo gigante, ¿no? Es la ruina esa Cultivador se alzó contra la ruina Y logró sellarla Hmm Pero al hacerlo El cultivador agotó su poder completamente Punchin, punchin Punchin, chichin, chichin Antes de que se dispase toda su energía El cultivador Dotó a seis razas elegidas Con los artefactos Ojito Estos seis artefactos Una vez reunidos Forman la llave para Que abre la puerta Hacia la ruina Ojo, eh Que tenemos que abrir una puerta Para ir a por la ruina Esta Nuestras defensas se desmoronan Debemos reunir los artefactos Al cazar la ruina Y destruirla de una vez por todas Ojito A la misión épica Esto es mucha responsabilidad Querido Y una enorme tarea Que asignarte Pero me gustaría que me ayudases No te preocupes Los artefactos se han dispersado No puedo encontrarlos yo sola Debemos encontrarlos y erradicar la ruina Antes de que otros planetas Sufran el mismo destino que la tierra Punchin, punchin Hmm Interesante Vemos que está el cultivador este Que es el que nos protege El que protegía a todas las razas Y bla, bla, bla La ruina Que es este monstruo Que ya veis aquí Que está destrozando planetas Y necesitamos 6 llaves O algo así Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, aquí irá Para abrir la puerta Un portal Hacia la ruina Y ir a por ella Ojito, eh Gracias por tener la contadita Sé que podemos triunfar Y me da una bolsa ¿Qué hay aquí? Bolsa Pues ahora para abrirlo Y revelar que contiene ¡Qué emoción! Tarjeta de tecnología me ha dado Bueno Y confeti Eh, lo primero es lo primero Querido Necesitas una nave En buenas condiciones ¿Quién sabe cuán lejos viajarás Antes de que terminemos? Creo que debería regresar Al puesto avanzado Y hablar con Peter Pingüino El capitán del astillero Ok Va para allá Vamos a arreglar la nave De una vez Que está hecha polvo Quiero poder ir por ahí Por el universo Oh, el cultivador Que vaya nombre, por cierto Tampoco de miedo De cultivator Aquí también Eso es un portal Deberíamos ponerlo también Tampoco está muy lejos Pero aún así Y esto es como un puesto Pues eso Un puesto comercial En medio del espacio Vale ¿Quién es Peter? De Penguin Ah, es de tú Puedo reparar esa nave Pero voy a necesitar 20 cristales Erxios Es la instalación minera Erxios He enviado las coordenadas De ella a tu nave Vale Las coordenadas de la instalación minera Si regresas a la nave Bla, 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 bla O sea Que para que tú me ayudes Autochip Para reparar vehículos Aquí ¿Compro? No creo Nada, me vende Naves, eh El tío Joder, que chulo No puedo hacer nada aquí No sé si comprar un auto Un elemento crucial Para reparar vehículos Digo yo, ¿no? No sé Sorry, pal If the captain is Vale Es decir Básicamente Me ha dado las coordenadas De un sitio al que tengo que ir Para conseguir cristales Erxios En esa especie de instalación minera Oye, señor Me dejan paz ustedes Pero no perderemos la esperanza Joder, no para de seguirme Déjame Otra misión Estás desarrollando la tecnología Que permite al usuario Acelerar ágilmente De un punto a otro Pero cada vez que hay ciertos Componentes cruciales Para mi prototipo Podrías haber traído Diez lingotes de cobre ¿Tengo? Ah, sí Pues mira Metrología de la tecnología Necesita ser probada Vale Ready Este, básicamente Desarrolla tecnologías especiales Luego Bueno, ya habéis visto Que tengo que darle yo Los materiales Repara tu nave Me sale Y básicamente Nos la da Una vez que funciona Entonces Nos ha dado el acelerón Que es un dash Como veis Básicamente es eso Ahí está A ver Entonces solo se abren instantáneamente Deberías posicionarte Cerca de las puertas Ahí está ¿Y eso? Joder, qué alarma Es un temporizador muy limitado ¿No? Ya, ya Fácil ¡Oh! ¡Ay! Le he liado Claro, esto había que hacerlo el tiempo Y yo me he liado ahí Haciendo el monger Vale, vale Me he equivocado Me he equivocado No pasa nada Ahí está Que esto de la alarma Era en serio Yo pensaba que era de cachoteo Ahí está De sobra Las lecturas Sentían que estos Desintegrantes criogénicos No son letales Pero cualquier contacto La lentizará tu proceso Ah, vale Y tengo que darle ¿No? No Ya le he liado Sí, la he liado mucho No me puede dar Vale Apaga No No, no No apretes todos los botones No Estaba aquí Joder, he apretado todos los botones Vale, me he puesto nervioso A ver Deja de pasar Uh Vale Otra vez, ¿no? Bien Nos lo hemos pasado Joder, lo que ha costado Vale Y se supone Si no recuerdo mal Que ahora nos dan esta tecnología Para nosotros Si no recuerdo mal Vamos a hablar con este señor A ver, señor Vale Vale Es decir Que ahora desde aquí El dash Exacto Tenemos diferentes tecnologías Tenemos que ir desbloqueándolas y tal Esto es porque ya lo tengo ¿O qué? Sí Yo, ¿por qué no me dejan? Pues ya lo tengo Aquí no hay nada ¿En serio? Me da caca a todo Me esperaba que hubieran cositas Oh Otra misión Hola, señor Minoso Ha perdido su pequeño osito de peluche No puedo terminar de reparar Mi tienda así ¿Podrías ayudar a conseguir un peluche Un osito? Vale Ok Cuando lo reparas Creo que Abre la tienda Como tal Entonces es que te dan cositas Está bastante guay Te vale la pena todo esto Vale, vamos a volver a la nave Tenemos varias misiones Bueno, tenemos dos Concretamente La del osito de peluche Esta De la que paso Es que mira como está la nave Desde aquí Misiones Y es la instalación de minería Echius Que ahí es donde vamos a ir Pero bueno Relax Lo primero Veamos La consola esta chunga Aquí Estación de agricultura No sé si debería poner aquí Pero bueno, da igual Vale Toma, es que todo esto Ya no me cabe Veamos Plataformas No sé si funcionará como en Terraria Pero Voy a suponer que sí Vale Pues sí, mira No me acordaba ya Una aquí Y otra aquí Vale Me han quitado todo aquí Al hacer la misión esa Ya les vale De hecho Esto casi prefiero aquí en el 1 La linterna Aquí En el 3 Junta a la curación Que no sé dónde está Ah, esto ya está Empieza a oler A podrío Cometelo Empieza a oler a podrío Cometelo Seguro que está rico Eh, a ver Las antorchas Eso quería yo En el 2 Sí Y lo de curar ¿Dónde lo tengo? Aquí Vale Esto sí seguro Y me voy a poner aquí Tierra, por ejemplo Vale Ya estoy un poco más organizado Menos mal Aquí yo tengo cositas Aquí guardas Chominadas realmente Oh Espera Tenemos la fuente esta De lucto, épica Que no sé ni dónde ponerla Puchín Vale Podría ser mejor Eh, un osito de peluche ¿Cómo hago yo un osito de peluche? Mira Tela trenzada y ovillo Ovillo puedo hacer Porque tengo algodón Y tela trenzada Pero si puedo hacerlo todo Esto es 4 de estos No sé si puedo hacer 4 Puedo 2 solo Necesito mucho algodón, eh Para los ositos Joder, el niño Eh, lingotes de hierro Vamos a fabricar todo esto Desde ya Vale Pólvora volátil Que no sé muy bien De qué me sirve Lo tal es que a lo mejor Por hacer uno No Estaba pensado A lo mejor por hacer uno Nos dará alguna receta Nope Un espantapájaros Ah ¿Será necesario? No tengo ningún arco A todo esto Mira que este es fácil, eh Pero no tengo ninguno Ni caña de pescar Joder Nos faltan un montón de cosas Palo linterna Esto es demasiado épico Joder, un poco de todo Pero bueno Desde acá Le daba al gato si quieres Un momento Horno No Y no puedo mejorar nada Aquí como ¿Veis? No, tú usted, ¿no? Me cachis Titanium The fuck No sé de dónde se saca eso ¿Cómo pasáis? Pero bueno, la cuestión es que Bueno, tripulación no tenemos a nadie Es el único menos registrado En la tripulación de esta nave Somos súper sad Pero bueno Desde aquí vamos a poder hacer esto Y no estoy seguro Pero creo que esta visión Era larga Creo que era bastante larga Pero no estoy seguro de todo La cuestión es que Ay, yo creo recordar Que aquí se podía comprar Tiendecicas Vamos a tiendecicas Creo recordar Que ahí se podía comprar Para poder un teletransporte Porque quiero poner un teletransporte En mi mundo Pero no estoy seguro De si se puede comprar aquí Aquí hay más cosas Aquí tienes que bajar Con un poco de cuidado Bueno, mira Se verá Una tienda cerrada ¿Eh? Una bolsa de basura Estupendo Joder En este sitio Nadie tira nada ¿O qué? Welcome to Mech workshop ¿Cómo que Mech? Ostras Podemos hacernos un mecha What the fuck Yo esto no lo sabía ¿Y dónde va esto? Podemos haceros un mecha Yo no sabía que podíamos Haceros un mecha Oh, Dios mío La tecnología Bueno, me siento No Aquí hay un señor Que nos da una misión Échame una mano ¿Quieres? Eso de quieres Parece brilloso El negocio no va muy bien Desde que mis habituales Tienen que estar huyendo De Dreadwing Y su banda de criminales ¿Podéis ser de Dreadwing por mí? Habla conmigo Cuando estés listo Y te enviaré directo a él Vale, de momento no Porque eso tiene pinta De ser algún boss O algo Entonces, como que no ¡Hala! ¿Y este? Frío puesto avanzado Fraderas cálidas Solo digo ¿Y esta raza cuál es? Mola Cantidubi Bueno A lo que vamos Vámonos Vale No Ay, pero yo quiero comprar Un teleport ¿Dónde compro yo eso? A lo mejor es alguna tienda Que no está abierta, eh Que puede ser también Tipo esta O cosas así Ay, qué pena No me hagáis esto Combustible líquido De Erchius Erchius Batería A Batería Tela trenzada No Y puedo venderte cosas Espera Una tumba A ti Me da 10 solo Joder Y ponía valor 50 Y me da 10 Valor 3000 Me das 500 solo Pero se lastimador No te lo doy Mi acordeón No quiero vendértelo 0 60 80 Las patatas Ostras Nos da muy poquito dinero, eh No me convences nada Pues yo creía Que aquí se podía comprar un ¿Dónde estás un cazador de recompensas? Podría usar Podría usar Podría usar los píxeles Ok Estaba convencido De que aquí se podía comprar Un teleport O algo así Pero ya veo que no Pues me vendría muy bien Para ponerlo en este mundo Y así podríamos volver Siempre que quisiéramos Pero bueno De momento Pues no Simplemente En fin Como sea Vamos a dejarlo por aquí Oye Espérate, ¿no? ¿Cómo? Esto es trabajador No me permite al usuario Realizar un salto En mitad del aire Permitiendo 10 lingotes de plata Hay la leche Yo que tengo de plata Tengo dos Ah, bueno Pues ya conseguiremos En algún lado Esto es para diseñar Chominas, creo 10 lingotes de plata Pues por ahora Nos pilla un poco mal Eso, ¿eh? Ya veremos Si lo conseguimos ¿Aquí pasa algo? No The time will come for you Hell no But you are not yet ready Ok Lo que tú digas En fin Que vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eh, ya sabéis Le aportes con un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola, soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis